Hey, ¿qué onda, Pipo? ¿Cómo están? Yo estoy aquí un poco joven. Bueno, no tengo nada de pintura, nada de maquillaje, como pueden ver. Las ojeras, todo natural. Todos mis granos, que últimamente me están saliendo muchos granos, la verdad no sé por qué, pero en fin. Hoy nos vamos a hacer una mascarilla. Se vas a necesitar una mascarilla, un lavarte la cara, o una wiping, y una headband. So vamos a comenzar. Esta mascarilla que yo me voy a hacer es de, bueno, la compré en Old Town. Mi prima compró el bote y ella me regaló un kit, y en el kit venían cuatro creo, pero Jimmy y no nos hicimos una. Hace unos meses atrás, antes de, como por Semana Santa, por ahí. Y dije, no se me vayan a vencer, porque las mascarillas están en su expiration date aquí abajo, nomás que difícil de leer. a ver, son las mascarillas de lodo, son dos, ahorita vamos a utilizar una. El tiempo es muy importante, se dice que debería ser 15 minutos. Así que vamos a, las dos son igual. Vamos a usar la de abajo, bueno, la de arriba, la de arriba, porque la de abajo tiene las instrucciones. Como les dije, es muy importante, yo ya me lavé la cara, pero, me voy a dar otra pasada, para asegurarme, usarle el mejor provecho que pueda a esta mascarilla. No tengo espejos y se no se ven aquí en la cámara. Ahm... Odio decir, ahm... Ok, acabo de ver un comentario, me preguntaron que si soy fresa. ¿Fresa, yeah? Osea, pero nada, wey. No, no se crean, no soy fresa, toda la vida me han dicho que que fresa, no se, es el tono de mi voz, yo creo. No, me considero una persona bien alivianada, bien humilde, pero, estaba acostumbrada a mi, ella es de mi mamá. Mi mamá es muy platicadora, ella siempre se ve bien tímida, callada, que miren que que sangrona, que que callada, que eso. No, no pasa nada, ya cuando me vienen a conocer bien se van a dar cuenta que, cero que ver, osea, comprése yo en el caso ahora. Ok, como les dije, vamos a usar esta, y la voy a empujar todo para abajo, para, ahm... pues, me hubiera tenido unas tijeras. Ya sé que es de lodo, pero, espérame un tantito, te voy por mis tijeras. Ok, se va a cerrar las tijeras, no sé, ahm... si esto es... si ya la compraste, o vas a usar alguna otra mascarilla, eso es como yo me la pongo, obviamente. ahm... como pueden ver, nada que ver con lodo, es un color así como crema, beige. Se vuelve a comenzar a aplicar, como, si fuera make-up. La voy a usar toda. Pero yo voy a ir hasta abajo, hasta el cuello, a la patada. Porque... queremos que todo se beneficie. Ok, tienes que tener mucho cuidado con las mascarillas, especialmente esas que se queman. Quienes dejar como unos centímetros de tus pestañas de abajo, que no pasen porque ni tu, ahm... ni el final de tu ojo, perdón, ya no me acuerdo el nombre. Porque no quieres... Arriba de las cejas se ve... A un poquito de las cejas, madre. No sé, no me la... Y yo estoy sintiendo la picazón. Tienes que tener mucho cuidado con los ojos. Por eso yo me la pongo bien despacio y con mucho cuidado, porque... como les he dicho, ahm... aquí ya me quemo bien feo. Y lo último que queremos es arriesgar es nuestros ojos. Si tú sientes que te está quemando y no aguantas el ardor, quítate, lávate la cara. Ahm... yo me arriesgue mucho ese día. Una, porque nunca me he hecho muchas mascarillas. Ok, esa es una. Enredoré la boca. Otra vez, o por aquí voy a hacer como si fuera... ...censealer, pero un poquito por abajo. Así, y para arriba. Ok. Te la aplicas bien. Ajá, me ya va a ser quemando y luego se se va a endurecer. Todavía tiene... me falta arriba de mi frente para acá. Recuerda, voy a hacer un poco más de la ceja. Oto, voy a estar en YouTube. A ver si alguien va a cenar a ello. Para hacer como Un video response ¿No te quieres Apar las pobres de la nariz? Por varias razones No sé que creo yo Respira Ok, nada que ver I'm a bad honey Ok So así por el cuello Como te dije Si tu sienta se te quema No la aguantas Quítatela Y eso va con esta Y cualquier otra mascarilla Tú debes de saber Conocer tu piel Bien Te resiste Que es alérgica Que le funcione Que no Porque Necesitamos la white bitch Necesitamos preguntarnos Porque Es muy peligroso Así que no quieres Arriesgar tu cara Si vas con una profesional Segurate que sea la profesional Y el tiempo es crucial Se dice que Ne Esta es la otra Que me va a quedar De 10 a 15 minutos Ahí están las instrucciones On the back So es una Mud mask Pero tiene Orange So por eso Te limpia las impurezas Te hace un detox Recargas energía Contiene sea salt Y tu cara va a tratar La diferencia Bueno chicas Si ahorita vuelvo Me voy a dejar que Me seque Y así me quedo Vamos a acercar un poquito A la cámara Ahorita lo puedo conectar Un poquito más aquí Traté de no ponerme nada Acerca de los ojos Por lo mismo Como pueden ver No sé lo mejor En ponerme Mascarillas Bu Oh Fueres un jantazo Que horrible Ok Bueno mi gente Yo ahorita vuelvo Para quitarme la mascarilla Y enseñarles Que me pongo después Una mascarilla Bye bye